En el capo está aquí en el colegio de la ciudad de México, así es muy bien. Hasta ahí. Música Como algo que yo creo que todos queremos que es la justicia necesaria Así que sin más, le doy la bienvenida a esta casa desde todos Y hoy paso al señor concejal del doctor Diego, que va a ser el que yo lo hago Muchas gracias Buenos días, muchas gracias Bueno, yo creo que es la palabra, tanto generalmente a personas presentes en la sala Como en los vídeos que se irán produciendo Si rogamos a los presentes en la sala que se tienen por favor El tiempo para no retrasar lo a continuación con el resto de los actos Como es la mesa solemne en la iglesia del San Juan En cualquier caso, una entrega de los autos de acuerdo con su bendecida Pues es indiscutible la labor realizada por Conrado en su ciudad Podríamos hablar de un tejido, que no es una pena Pero me gustaría rejascar sobre todo que Lo incluso más importante es que en todos los que he visto con el pasado y desde el futuro Pues Conrado continúa su labor a través de su fundación La fundación Conrado Blanco que el mismo creó con el fin de seguir su mecenazo Oficiales que había tenido la ciudad de La Bañeca Aunque antes de ellos había habido otras personas tendidas como tal Por ejemplo, Manuel Fernández y Fernández Núñez O Nicolás Benavides Moro Oficialmente, solo han sido antes de un servidor Don José Marcos de Cebolla y Don Conrado Blanco González Los cronistas oficiales de España Entregándose de sus credenciales en señas En esa millón de la cogoja, la rioja Todavía hoy, algunos de los más mayores Cuando me saludan en algún congreso Siempre me hablan de él Y le recuerda como una persona muy parlante y muy fuleosa En el año 2014, la junta directiva que percibía el justísimo señor Don Antonio Luis Galviano Pérez Acuerda nombrarle socio de honor Y Conrado, debido a su estado de salud Tuvieron que venir una representación de socios de la RECO A entregarle el nombramiento a la IESA El 25 de noviembre del año 2014 Conrado nos dejaría un 16 de enero del año 2014 La corporación del ayuntamiento que percibía Don José Miguel Pazuelo Martín Acuerda en concederle a título póstumo El nombramiento de hijo predilecto de la ciudad Seguía contando cientos de anécdotas Y viajes piso contando cientos de anécdotas Pero para no estenderme más Solo me queda decirte que su nombre permanecerá en esta ciudad Gracias a esa fundación que llena su nombre Y que él siempre deseó en pro de la cultura de todos los españoles Soy un día de celebración Qué suerte José Miguel Cuando tú eras alcalde Haber podido designar a alguien que ya era un hijo predilecto Hacerlo hijo predilecto oficialmente Y qué suerte Javier presidir hoy este acto Que homenajearía a Conrado Blanco Yo tuve la suerte de conocer a Conrado Y de compartir con él muchos momentos bañezanos Y muchos momentos de intimidad Conrado efectivamente ya era un hijo predilecto de la bañeza Pero Conrado era liturgia de la bañeza Porque Conrado, aparte de liturgia Era mecenas, era soñador y era intemporal Conrado era como los soportales de la bañeza La falta de Conrado se nota naturalmente Y se notará durante muchos años Porque todos los que conocíamos a Conrado Veíamos en él alguien que formaba parte De este paisaje humano y humanizado Que él contribuyó a humanizar Por supuesto, fue también confidero Y fue también protocolario Porque los protocolos de Conrado Formaban parte casi de un siglo atrás Y nosotros nos congratulábamos mucho De vivir en un siglo después Pero seguir sintiendo que alguien que venía de atrás Y que latía atrás Compartía su vida con vosotros Fue un honor haber compartido con Conrado Tantos momentos y también con todos vosotros Porque yo me siento muy íntimamente Digado a la bañeza y también muy bañeza Visitas a su casa de la bañeza Para ver a mi tío Conrado y a mi tía Charo Charo, su gran amor, su apoyo, su inspiración Su casa me resultaba un lugar único y fascinante Lleno de cariño y de saber Tengo marcado en mi recuerdo la enciclopedia Que atesoraba en una de las habitaciones del piso de arriba El que tenía dedicado a sus estudios Así que hemos visto en el vídeo Era un lugar que estaba yendo de documentos De notas y de legajos Que había encontrado en diversos archivos Y bibliotecas españolas En sus múltiples viajes Un lugar donde perderse en el saber e investigar Recuerdo que nos contaba historias únicas de la bañeza Con esa sensación de que éramos los primeros En conocer ese nuevo dato O suceso acaricido en la bañeza Su ciudad De la cual siempre hablaba con una sonrisa Que reflejaba lo orgulloso que se sentía de ella Es un privilegio contar con él y nuestra familia La familia que resulta particularmente importante en este año Donde nos han dejado mi tío Gonzalo Mi padre Manolo Que además coincidía con Conrado en el día de su cumpleaños Sañana, el 18 de diciembre Y qué decir de la labor de Conrado en pro de la bañeza Algo que nos enorgullece enormemente Pensar que como él quería Su legado contribuye a apoyar a la bañeza y su comarca Tanto para ampliar el conocimiento sobre esta ciudad Como a través de las innumerables obras de mecenazgo Canalizadas mediante distintas asociaciones e instituciones bañezadas Las ciudades como las personas Necesitan que las quieran y las valoren Para sacar de sí mismas su mejor versión Creo que Néstor Conrado ha sido un hijo ejemplar de la bañeza Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte, le volvamos Amigos queridos bañezanos Hablar de Conrado es hablar de la cultura en esencia Los escritores solemos decir que no hay escritor sin raíces Pero esto podemos extenderlo y decir que no hay persona humana Persona con humanismo sin raíces ¿Qué raíces son estas? Por supuesto son las raíces del origen Las raíces de nuestra tierra Las raíces de los lugares donde proyectamos nuestras primeras miradas Por eso yo hoy en el breve tiempo de que dispongo Solo quiero volver hacia atrás Y recordar tres circunstancias o tres momentos que aluden a esas raíces El primero de ellos es por supuesto mi infancia No puedo borrar de mi memoria esa primera visión de Conrado Y ese comportamiento primero de Conrado Que fue que siendo yo niño acompañado de mis padres Acudíamos como tantos bañezanos a su confiteria Y ya nada más atravesar la puerta Había una cosa que me sorprendía y me sorprenderá siempre Y me sigue sorprendiendo Y es la sonrisa de Conrado Antes de que mis padres pidieran lo que iban a comprar Estaba esa sonrisa y luego esa mano que se tendía Con una chocolatina, con un caramelo Pero esto es lo que menos importaba Es lo que más importaba Era esa sonrisa que yo nunca he podido evitar El segundo momento va unido a otros momentos Que seguramente muchos de ustedes han vivido Es el de mi primera juventud Y esos momentos en compañía de Conrado Por los recorridos por nuestras comarcas No existe la bañeza o existiría sin sus comarcas Sus comarcas más cercanas Y sus comarcas también limítrofes De aquellos recorridos Siendo yo un joven Pues recuerdo uno muy especial En mis orígenes también En los veranos de Midriales Una visita con Conrado Al Castro de Petagonia Subimos arriba Y él atendía y hizo fotografías Y un tiempo después Unos días después Pues me envió una foto Allí en la cima del Castro Pero lo curioso era que detrás de la foto Venía un poema Un poema suyo Que yo para mí también Bueno, lo he dicho públicamente Y se ha hecho público Creo que es el mejor poema Que ha hecho Conrado Y que me podía dedicar a Conrado Tratea a Conrado también En esa etapa en que él tanto miró hacia afuera Desde Madrid Ya sobre todo cuando se jubiló Y sus visitas en la Casa de Madrid En Madrid también En la compañía de otro gran amigo común Antonio Pereira Y esa etapa por ahí De gran investigación Y sobre todo pues Quiero también recordar otro acto más plenamente actual Pero que es de justicia recordarlo Que es la Fundación Conrado Blanco La Fundación Conrado Blanco Que nace como debe nacer siempre la cultura Desde la generosidad Y desde el desinterés Desde un principio Cuando iniciamos esta aventura Tan llena de dificultades Pero tan firme Hasta el final De la Casa de la Poesía Fondo Cultural Antonio Coinas Tuvimos noticias De consejeros de la Fundación De su secretaria Ruisa De este afán de colaborar Todos a una En el afán de En favor de la cultura de la valleta Vuelvo a decir lo mismo No hay cultura Sin esa generosidad Sin ese desinterés Que denota Aquella sonrisa Y aquella persona honrada De Conrado Desde un primer momento Así que No tengo por menos Que también Recordar que En este salón En un pleno De este ayuntamiento La ciudad de la bañeza A través de sus representantes Aceptaron El fondo cultural Antonio Colinas Desde el mayor desinterés Desde la mayor desposesión Pero como Una significativa proyección De la bañeza Hacia la cultura Fruto de ello Y fruto de esta colaboración Son los ya Van a ser Tres volúmenes Que los cursos de verano De la casa de la poesía Han celebrado la bañeza A través de esas actas La bañeza Ha tenido Esa proyección Hacia afuera Hacia las universidades De fuera Hacia ese profesorado Y esos catedráticos De los cuales Cuando hemos hecho Una visita a la casa Antes de su inauguración Nos decían No hay en este momento En España Un proyecto De estas características Como este de la bañeza Y en ello Tienen que estar unidos todos Porque es Algo para todos No caben las distinciones No caben Las actitudes sectarias Porque es un proyecto Que nació desde el principio Para todos Y nació en origen En ese salón Así que Conrado Nos remite a la cultura Nos remite a la economía Conrado Representa la esencia De la bañeza De la cultura Y Es hermoso Volver a recordarle En estas circunstancias Y sobre todo Para mí En ese origen En esas raíces Que el escritor Jamás olvida Las raíces En su tierra Gracias Pues bueno Yo voy a decir Lo que he escrito Bajo mi Punto de vista Y en especial A nuestro Conrado Porque seguro Que nos estará viendo Desde el cielo Diciendo algo así Como Bueno Si ya llegué A la centena de años 101 mejor Aunque siempre fui De espíritu joven Y ahora Estos buenos amigos Se acuerdan de mí Es normal Admirado Conrado Por todo recordado En tu centenario Y en especial Por nosotros Los actuales Gerentes de la confitería Que siempre ha llevado Y llevará tu nombre Y antes De tu querido Inolvidable padre Me gustaría Con su permiso Contarles de manera breve La historia De nuestra presencia En esta confitería Santo y seña De todos los bañezanos Hace más de 10 años Mi abuelo Manuel Trabajaba ya Como chocolatero En el obrador De Conrado Tiempo después Mi padre Comenzó de pinche Una denominación Que ahora ya no existe Tan solo tenía 14 años Así estuvo Aprendiendo el oficio Junto a su padre Hasta que lo llamaron Para cumplir El servicio militar En vivo Participando en la guerra civil Cumpliendo con la patria 6 años en total Una vez terminó La contienda Mi padre Volvió a la confitería Onde estaba su hermano De nombre también Conrado Al igual que se dijo Conrado El sacerdote Como ven La historia bañezana Está bien surtida De este nombre ¿Sabían Que Conrado Fue de los primeros En 1951 De los primeros Accionistas fundados De la Renault De Valladolid Por eso El primer Renault 4-4 Que hubo En casi toda España Fue el de Conrado Que lo vimos mucho Por aquí Por la belleza Continuamos nuestra historia Y seguimos hablando Del servicio militar Corría el año 1969 68 Perdón Cuando me tocó a mí Cumplir ese papel Con 17 años Me fui al ejército Del aire 20 meses de mi Pocas horas Pocas horas antes de partir Conrado Padre Me dio una suculenta propina Para ayudar en mis gastos Nunca lo olvidaré Fue un gesto generoso Que me llegó al corazón Tan solo quinte días después Falleció el bueno De Conrado Padre Dejando un gran vacío En nuestra familia Fíjense que antes de partir Me había costeado Todos los libros De mis estudios En la Academia De La Bañeta Y cuando realité El bachiller superior En el Instituto De Astorga Fue tal El hondo pesar Que dejó Conrado Padre Que al poco tiempo Su hijo Conrado Y su esposa Charo Decidieron dejar la confitería Y así Un día de 1971 Es el propio Conrado El que me propone Hacernos cargo Del negocio confitero Le dije que sí Sin dudar Me considero Una persona emprendedora Y el resto Me entusiasmó Aunque le expresé Mis dudas Por la falta De solvencia económica Que teníamos No te preocupes Eso lo arreglamos Me vais pagando Poco a poco Me dijo convencido Será la circunstancia Además que la señora Julia Su extraordinaria madre Nos ofreció al poco tiempo Un piso encima De la tienda Para que pudiéramos vivir Y así no tener Que desplazarnos Cada día De nuestro pueblo natal Requejo Queridos amigos Con todo ello Nuestra relación Con Char y Conrado Siempre fue excelente Y nos hacía muy felices Ver a Conrado Y disfrutar Del éxito De la confitería Y nuestro buen hacer Ante tal generosidad Solo podíamos agradecer Su gesto Y entender Lo que pudieran necesitar Añoro las horas Que pasábamos con ellos En la tienda Y en varios viajes Que hicimos juntos Y recuerdo Que como buenos confiteros También Char y Conrado Eran muy golosos Unos mecenas Inolvidables A los que solo tengo Palmas de cariño Y admiración Todos lo conociste Y ahora Estamos seguros De que nuestro querido Amigo Estará orgulloso De que sigamos Siendo embajadores De sus luces valizanas Pero también Que hayamos sabido innovar Y haber podido llevar En nombre de la confitería Por todo el mundo Para muestra un botón Ayer mismo estuvo grabando La importante agencia De noticias Europa Press Televisión En el operador La elaboración Del Roscón de Reyes Que sigue lanzando Al mundo Nuestros dulces Nuestra ciudad Y tu querido nombre Conrado Como ejemplo De donde ha llegado El nombre de Conrado Y con ello El nombre de La Bañeta La prestigiosa agencia De datos Cantar Media Medidora de audiencias De prensa Radio, televisión E internet Lo cito El seguimiento De la marca Conrado El año anterior A la pandemia Y concluyó Que en los días De Navidad La marca Conrado La visionaron Más de 34 millones De personas En España Esta es una pequeña Historia De Una pequeña historia De Conrado Blanco Botal Un fascinante personaje De ayer De hoy Y será para siempre Feliz Navidad Conrado Feliz Navidad A todos Para poder reconocer La vida ejemplar De otro En estos momentos Viene A mi memoria Un momento En el que Conrado Me llevó A su casa Para ver Los archivos Que tenía De allí Tenía guardados Aquellos primeros Artículos Que yo había escrito En el adelanto Artículos que Inclusive Yo creía En algún momento Perdidos El mayor valor De este hombre Ha sido Haber aprendido Desde la infancia Desde la familia Y desde la tierra A poder reconocer El nombre de otros La vida de otros El poder reconocer En un nombre Que es lo que hay Está Toda una vida Esta tierra Es una tierra De raíces Es tierra de agua Es tierra Es tierra De mirar el monte Es tierra De sentir Esos ríos Sonorosos Eso es Lo que ha llevado Desde principios Del siglo XIX Desde finales Del siglo XIX Hasta principios Del siglo XX A que Una serie de hombres Quedaran en la memoria De esos epígonos Como es el de él Como son De esas publicaciones Tan impresionantes En las que Lo que quedaba Es el ejemplo De esta tierra Por eso Por eso Ahora mismo Lo más importante Es que sintamos La tierra Y sus comarcas Sintamos El volver otra vez A recrear el nombre A recrear el sonido Y la luz Sobre todo la luz En esta tierra Que está inundada La palabra por la luz Visitando una exposición De superioridad Charín En la sala de exposiciones De la calle Astorre Hablé con él Y me preguntó ¿Cuál es tu cuadro? Dije No Yo no tengo Ningún cuadro aquí ¿Por qué? Digo Porque yo no sé Nadie Nadie me conoce Nadie Ni yo Siquiera Me reconozco Como pintor Pasó un tiempo Y charlando En una terraza Con él Empapándome De su sabiduría Me dijo Sabes Baena Me gustaría Que un día Hagas algo para mí Pero quiero saber Exactamente Qué es lo que quiero Para que formes parte De mi colección De mi colección Pictórica Desgraciadamente Eso se quedó En la agenda De su marcha Y circunstancias Toda la vida Luisa Secretaria De la fundación Me dijo Al igual que A mi querido amigo Tony Quisiéramos tener Un retrato de Conrado A título postul Y queremos Que vosotros dos Hagáis dos Piezas De Y Yo sentí Me sentí orgulloso Por hacerlo Nervioso Por la Por la incertidumbre De saber si iba A llegar a hacer Lo que realmente Mostraba Al resto La imagen De Conrado Y creo Que me puedo Sentir Muy orgulloso De lo que he hecho Quizás No pueda Volverlo a hacer Porque Está mi entraña O está aquí Está mi emoción Y quise bailar Con sus palabras Con mis pinceles En un lienzo blanco Que hoy Se ha vestido De Conrado No tengo Más palabras Que decir Porque Como buen Dicho castillo Vale más Una imagen Que una imagen Con los recuerdos De alguien Que era una gran persona Y creo que ahora Quien tiene que intervenir A la familia Y a los miembros De la fundación Conrado Blanco Así como A todos los representantes De las generaciones Las portarías Y personas Que hicieron O convivieron Mucho con Conrado Con la mentira A otra de ellas Y los tres Vanejados Tener a A Conrado O el padre de Conrado Tan rica Como lo tengo Ahora mismo Por la verdad Es que Se pone Un poco más Digamos Curioso O decir Más Difícil Estrasar Los sentimientos Que murieron Durante mucho tiempo A estas personas Y personajes Por la forma De ser Por como Amaba la vida Que de alguna forma Y honestamente Creo que Compartimos El apasionamiento Por la herramienta Lleva a veces A defender La conveniencia Y A que enfadarse Cuando te enfadarse Por algo Que defiendes O que no lo entroces Reportar Aquí Ahora La figura De Conrado Yo creo que Aquel olvido Que no lo cual Se colocó Pero no lo demás Que se acordó En aquel olvido En no haberlo hecho Con una parte Decisión De aquel acuerdo Que se tuvo En el año 2001 Voy a leer Intervención Le habían llamado Porque estaba Muy sábio Y temiendo Un apoteo Decidía acompañarle Allí hallamos Al amigo Al cronista Estirando Conrado Hoy ha puesto De forma natural En su casa En paz Como a cordial Le gustaría Una muerte dulce Para él Pero amarga Para todos Los que lo conocimos Siempre hay que decir He creído Que la edad Influye en nuestros sentimientos Cuando fallece Una persona A la que queremos Mucho menos Si es un ser Cargado De proyectos E ilusiones Nada podemos hacer Salvo preparar Una gran despedida Al personaje A la persona Que más ha querido La belleza De cuanta se conoce Inmediatamente Desalentamiento Nos pusimos A disposición De la familia Y de la fundación Para hacerlo Lo mejor posible Yo creo Y todavía recuerdo El entierro Cargado de emoción Con la presencia De la Corte De la Banda Municipal Las notas Que pusieron fin A la misa De su sobrina De los jueces Que De alguna forma Era como un llanto Nunca mejor dicho Desde una persona Que lo quiso mucho Y que nos transmitió O nos compartió A todos los gallistas Son muchos los motivos Para afirmar Que Conrado Fue un bañezano Ejemplar Y irrepetible Una persona Que siempre supo Demostrar su pasión Por la bañeza Como mejor sabía Y con obras Cuya numeración Alargaría En intervención De forma innecesaria Sin embargo Me gustaría destacar Su sabiduría Y su sencillez Dispuesto a orientar Y facilitar Cuando estuviera En sus manos A cualquier estudiante O investigador Que llegara a él En busca de datos Sobre la bañeza Y las tierras De la bañeza A su inagotable Labor investigadora Recorriendo los archivos Bibliotecas Y bibliotecas De España En busca de un nuevo documento Que ayudará a conocer Mejor nuestra historia Como el Real Arancel De 1501 De los Reyes Católicos O que los Reyes Católicos Se tocaron a la bañeza Tenemos que añadir Su faceta De editor Con la publicación De sus hallazgos Y trabajos Como prueba de ello Ahí está La colección Capiteses Para la historia O todos los artículos Publicados En el adelanto Vendor En muchas ocasiones He dicho que la historia De la bañeza No la hizo Conrado Pero del mismo modo Es verdad Que él En su función De cronista oficial De la ciudad Nos la fue revelando Nos la fue tomotando Para sentirnos orgullosos De pertenecer A esta antigua villa Del viejo reino Como el decía La cual en determinados momentos Hubo importante papel En la historia colectiva De los pueblos de España Fundador Impulsor O colaborador De numerosas insoprecciones Relacionadas con la cultura Vanizana Hubo un papel predominante En la asociación De amigos De la historia El Instituto Comarcal De Estudio Vanizano Monte Urba La Coral del Milenario O en sus últimos años La asociación Del tendón Sin olvidar Que siempre atendió A muchas otras Incluso sin desigualdad Conrado Blanco Fue un mecenas En el más amplio sentido De la palabra Su amor por las artes No tuvo límite La literatura La poesía La pintura La escultura Y la música Las personas O las agrupaciones Dicadas a cada una De ellas Lo saben El premio nacional Deposidad Conrado Blanco León O el Deposidad Infantil Charo González Son otras iniciativas Suyas Reflejo De ese apoyo Y desinteresado A la producción literaria Con el bastón Y el sombrero Nos falta El saludo amable De don Conrado Blanco Una ausencia Que solo la labor Que sigue desempeñando La fundación Hace que sí Que esté presente En muchos ámbitos De la ciudad El Ayuntamiento De la Valleza Había recogido El sentimiento Mayoritario De la ciudadanía Anteriormente Otorrando De diferentes distinciones Con un insta Oficial de la ciudad Desde 1977 Como aquí se ha dicho Recibió En vida Las medallas De plaza Y de oro De la ciudad Se le puso su nombre A una típica calle Y al archivo histórico Municipal Para comunicar Con la inauguración De su estatua En la plaza Aquí tengo que hacer Un paréntesis Este es lo más bonito De Conrado Posiblemente era Cómo recibía Esos homenajes Esa es nuestra Recarina Era como un niño Al que se le regalaba Un juguete Él no pedía Nunca nada Yo diría Que le daba Todo lo que podía Y que tenía en sus manos Pero nunca pedía nada Era su forma de ser Y la verdad Es que ver la emoción Con que recibía Sus homenajes Todavía nos hace Recordar Y emocionarnos Con él Como en su vida Lo único que podíamos hacer En aquel momento Era honrarle Hijo predirecto De la Mienda Aquí su propósito Y así se hizo En un pleno extraordinario Al día siguiente De su fallecimiento Aprobado Por toda la Corporación Por la unanimidad Siempre recordaré A Conrado Como un gran amigo Un sincero consejero Y sobre todo Una persona generosa En exceso La donación De los terrenos Para hacer el parque Del mayor Que lleva el nombre De Charo González O muchas otras colaboraciones Con el ayuntamiento Para la actividad Son infinitas Por todo ello Es para mí Un gran honor Participar en la entrega Del título De hijo predirecto Otorgado En un momento triste Pero que hoy Recordamos con alegría Porque su memoria Sigue vivida Ante nos Muchas gracias Aprobación Aprobación El 17 de enero 2014 Adoptó Entre otros El acuerdo Que se transcribe A continuación Aprobación De la concesión Del título De hijo predirecto De la maneza Don Corrado Blanco González Proposición Asunto Proposición De la concesión Alcorrado Blanco González Del título De hijo predirecto De la ciudad de la maneza Vista la memoria Y elaborada Para la concesión Del título De hijo predirecto De la ciudad de la maneza Don Corrado Blanco González Que se transcribe A continuación Y a pasar los acuerdos Por lo que el pleno Por unanimidad De los 14 Concejales presentes En el acto Por la mayoría Exigida En el reglamento Para la concesión De honores Y disenciones Del ayuntamiento De la maneza Adopta Los siguientes acuerdos Primero Conceder a don Corrado Blanco González Del título De hijo predirecto De la ciudad de la maneza A título póstumo Segundo Notificar El presente acuerdo A la familia De don Corrado Blanco Donde se hizo Entregar De la fundación De Don Corrado Blanco Haciendo que se entrega El pergamino En que figura El escudo Del ayuntamiento De la maneza Y el texto De la instrucción Firmado por el alcalde Presidente Acompañado De la certificación De la acuerdo De la profesión Así como De la insignia Con proche De la procuración En categoría De la universidad 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 llevó otra vez. La familia cerró las puestas de la confitería porque lo que estaba ocurriendo en el hogar era lo más importante. Todos los cuidados y atenciones se centraban en un madre recién nacido. No importaba que los dulces elaborados quedaran sin vender o se estocaran. Al calor del hogar, la familia vivía los momentos más importantes de sus vidas. El inicio de una trayectoria que a lo largo de los años iría engrandeciendo la historia de la mañeta. Y como todos los niños, Conrado fue creciendo bajo los cuidados maternales y los buenos consejos paternos. Con estas enseñanzas y el cariño familiar, fue formando su personalidad sentida pero rica en saberes y valores para enfrentarse a un mundo a veces difícil por la época histórica que le tocó vivir. Pasó el tiempo y suñó en su amor eterno chal, su musa, su apoyo y el día. Regentó el de otro familiar. Pero en otras tiendas se cocinaban poemas, pintura, historia e investigación junto a los dulces y pasteles. Organizó sus asociaciones, trabajó por los intereses de su tierra y un sector muy difícil de cargos, guiando siempre por la ética y el cariño a su ciudad. Y le daban los reconocimientos por su buena fe y por su ejemplaridad. El nombramiento en 1977, que no lo estableció en la ciudad, marcó su vida futura y se dedicó en exclusiva a la piedra, a la investigación y al estudio de su historia. Pues el miedo en 1971 ya había dejado el reloj de su familiar. Como nos ha comentado también la novia. El hallazgo del real Arantel, concedido por los leyes católicos en 151, como también lo ha recordado José Víctor Palazuelo, concedido a la viñezca, fue un nido que le empujó a pasarse horas y horas en los archivos, a veces con un simple bocadillo de comida y acompañado y ayudado por su inseparable charla. Fue una dedicación plena. Y ello contribuía a que tuviera una vida plena. Comenzó a aplastar sus hallazgos en semanarios y periódicos locales y en una de otra dimensión. Y luego en su colección de capiteles para la historia dañezana. Luego se sucederían otras publicaciones hasta los últimos días años de su vida que dejó conformado su obra póstuma, capiteles 11 que hemos presentado en 11 de junio. Consideraba que la cultura era la única forma del progreso y plenitud del ser humano. Él hizo todo lo posible para incentivarla. Conrado era la nezana, memoria indelebre y trabajador infatigable. Conrado formaba parte obligada de la plaza, de sus calles. No se concebía a la bañeta sin su silueta, con sombrero, bastón y con frecuencia un libro en la mano para regalarlo. Se sucedieron los recompensos de los conocimientos, nombramientos, concesiones. Medalla de Plat, panetano del año, su nombre a una calle, Medalla de López, y a título póstumo, el título de hijo predilecto. El título de hijo predilecto. Ya más no podía decidir. Él correspondía a comunidad y generosidad, entregando parte de su archivo, donando guerreros para el parque de Chávez, y ejerciendo el mecerado donde hubiese una necesidad. Al perder a su esposa en 2008, efectuó el acto más sublime de altruismo, creando la filmación conrado blanco para perpetuar su mecenato al favor de la bañeta y comarca, y seguir ayudando a la cultura e historia de su tierra. Y finalizó casi como empecé. Un miércoles, 1 de enero, hay un nuevo invernal de 2014. A la hora de la siesta, cuando los bañezanos se dejaban llevar por el sopor, Conrado salió a la calle. Lo hemos visto, sus fotografías de Manuel Regada, 15 días antes de no ir, son las últimas fotografías que tenemos, asomaban atrás. Se asomó una plaza solitaria y silenciosa. Extendió su vista a la torre de Santa María y al ayuntamiento, símbolos históricos de la ciudad, junto a la iglesia de El Salvador. Conversó en silencio con las piedras milagarias. En una pregada del buen Dios, pensó en chan y volvió a casa. A los 15 días, el jueves 16 de enero de 2014, nos dejaba, para objear desde otra dimensión, la plaza y el devenir de las gentes. Él se fue, pero su espíritu, su regalo, su acción y mecerazgo, así como fue el Cargada Mieta y Comarca a través de su fundación. Recordando un poquito la historia, el 21 de enero de 1900, el entonces alcalde, justo al comienzo del siglo pasado, el entonces alcalde, concedió el título de hijo predilecto a Gabriel Fernández Cadórniga, nueve meses antes de que él muriera. Un mañezal ejemplar que hizo posible que la reina regente María Cristina concediera el título de ciudad a las Tantontes Villa de la Bañeza, el día 3 de agosto de 1895, y de contrato de 1895, celebró y preparó un marzo y ayudó al centenario de la ciudad. El 17 de enero de 2014, el entonces alcalde José Miguel Pazuelo y la Corporación Intero, conceden el título de hijo predilecto a título póstumo a color blanco. Y hoy, 17 de diciembre de 2012, como colofón de las celebraciones del veterinario de su nacimiento, se hace entrega por el actual alcalde Javier Cabrera de Blas, el título que es el título de póstumo blanco, con tu mañezal o renta, no sólo con pasado y presente, sino también con un futuro, con un futuro hermoso. Agradecemos a nuestro excelentísimo ayuntamiento, al señor alcalde Javier Cabrera de Blas, a José Miguel Pazuelo, a todas las corporaciones municipales, tanto a Miliones como a la actual, porque siempre han animado a esta persona y me refiero, igual que hicieron y hacen ahora con la Fundación Corrado Blanco, gracias sinceras a todos. Nunca podré pasar de decir todo el agradecimiento de siempre hacia todas las corporaciones y alcaldes que hemos tenido en todo este periodo. Conrado sería muy presente también aquí, en este salón de pregos, pues se ha ganado por méritos propios por la imagen suya, este entre los grandes de la mañez al lado de otro hijo predilecto, Fernández Cabrera. Gracias a José Luis Álvarez Baena, que supo captar a la perfección no sólo el físico de Conrado, sino también su espíritu. Gracias también a Toño, que, como dijo José Luis, ha elaborado otro cuadro, pero aquí quisimos dejarlo presidiendo la sede de la Fundación, y según se entra y se abre la vuelta, lo primero que encontramos es el enfrente, el cuadro de Conrado, elaborado por Antonio Odomo. Conrado estará también presente en la ciudad de la estatua de la Plaza Mayor, y estará en el corazón y memoria de los gentes por la dedicación agoniosa y de pertenado de su fundación, que trabaja por y para el cliente de la pandemia en Comarca, como fue su deseo y voluntad. Gracias a todos, feliz Navidad y un año nuevo lleno de salud y paz. Gracias a todos. Para todos, o para la inmensa mayoría de los mañezanos, nos ha recordado por su labor en el Senado, que continúa con gran acierto y con gran reconocimiento de lo que él quería por la Fundación, agradeceros el sabor, que continuéis su labor, que continuéis su trabajo, que continuéis lo que él quería. Y también se recordará siempre como uno de los cronistas de nuestra ciudad, porque sucedió otro gran cronista y tiene un gran sucesor, gente que sabe, ama lo que es nuestra ciudad. Gracias. Pero también, Conrado, no debemos olvidarlo, que fue, me tenéis que permitir esta frase, posiblemente un caballero, y no voy a decir de los últimos, o sí de los últimos caballeros cristianos, como bien se ha dicho, traía valores de otra época, que aprendió en su hogar. Fue un confitero, un empresario de esta ciudad, que realizó su labor, trabajó con uno más en la calle, se preocupó de que la ciudad prosperara, que los urgentes prosperaran, que las marcas prosperaran. Y también, por supuesto, siempre fue un gran embajador de la Bañeza, donde iba, la Bañeza tenía en su boca, en su nombre, en sus brazos. Pero también fue un hombre que amó, por encima de todo, la cultura, la tradición, que amó la educación, que pensó siempre en que, cómo poder extenderla a los demás, que creía firmemente en que si no conocemos nuestro pasado, no vamos a tener futuro. Y, por supuesto, fue un hombre que aprendió en su casa estos valores, pero también a ser un orgullo, tener orgullo de ser bañezano, tener orgullo de margar su tierra, y llevarla siempre en el corazón. Y ese amor siempre lo tuvo a lo largo de su vida, y la única que pudo vencerlo fue el amor que tenía y la devoción por Char González, por su gran compañero. Por lo tanto, agradecer a todos ustedes todas las intervenciones, creo que es un acto digno para terminar este centenario que se ha realizado a lo largo de todo este año, que hoy concluye, habrá continuación una misa que se cerrará en El Salvador, y luego habrá una serie de actos que terminarán por la presentación de una forma en su estatua. Les invito a todos ustedes a participar. Y creo que, donde esté, él estará contento, y hay que reconocerse. Solo los grandes son profetas en su tierra, y Conrado era profeta en esta tierra. Muchas gracias a todos, les deseo una feliz Navidad, y espero que el de los días libremente nos traiga lo mejor que creo que lo necesitamos, y por eso lo damos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Gracias!